bueno hola nuevamente nos encontramos con otro vídeo más y antes de darle inicio a esto pues recordarles nuevamente de la situación de doña juliana verdad ya que teníamos una meta con ella de comprarle un terrenito pero aún nos falta para llegar a la meta verdad ya que pedimos de corazón a ustedes que nos están viendo en este vídeo verdad de lo que les nazca en el corazón verdad de apoyarnos como grupo juntos podemos que te más que todo a la familia de doña juliana ya que ellos se encuentran en la calle no tienen un pedacito de terreno donde poder hacer una casita verdad entonces esto es lo que nosotros les damos a conocer y que nos apoyen verdad esperamos el apoyo de ustedes sí y también para aquellos que no han visto el vídeo de ella verdad de que ella no ha tenido un techo propio verdad para estar con sus hijos sino que ella está de posada en posada y pues ya tenemos un terreno para ella solo que el terreno está valorado de 15 mil quetzales y pues por ahora no más contamos con 10 con 10 mil y pues nos estaría faltando 5 mil quetzales y por eso nos tomamos la molestia verdad de de pedirle el apoyo de ustedes verdad ya que con un poquito de de la ayuda que ustedes quieran dar pues ya sería mucho verdad estaríamos ya yendo más a la cantidad verdad y eso sería el recordatorio y los invitamos a contribuir bueno pues aquí vamos caminando nos encontramos en san antonio sinache no sé si es cuarto o quinto centro entonces vamos aquí hacia la casa de doña lucía y don lucho y pues los que no han conocido la historia de de ella verdad de esta familia ya que aquí doña lucía es pues ella se encuentra enferma desde hace cuatro a cinco meses y que ella a la hora del parto verdad ella dio a luz y desde ese entonces se ella se quedó enferma y hemos venido aquí una vez y hemos visto la situación de ella y ahora vamos a visitarla nuevamente a ver cómo ha estado porque bueno y bueno pero bueno venimos a estar de parte de Martín Martín Osorio y bueno y esta seria la segunda parte de esta ayuda y aquí la venimos a entregar con doña Bueno, ahí sí que agradecemos el apoyo de cada uno de ustedes, los que han apoyado a muchas familias, en especial a Martín Osorio, ¿verdad? Que es la segunda vez que él manda su aporte y aquí vamos con otra familia ya que él dijo, ¿verdad? Que buscáramos las familias necesitadas, porque ya estamos llegando en esta casita Bueno, ya vamos entrando ¿Qué es lo supo? ¿Como está aquí? ¿Enquisten a las familias? Los niños están llegando a todos. ¿Enquisten a su pueblo? ¿Se me acuerdan a su pueblo? El pueblo no les hagan, se me hagan. Bueno, como les contábamos, ¿verdad? Ya que ya llegamos aquí en esta casita con esta pareja, pues aquí vemos a doña Lucía. Pues así como me comenta acá, que aún sigue igual, no puede caminar. Ella se quedó así desde cuando nació su bebé. Entonces, esto es la situación, la triste realidad de esta familia. Bueno, aquí vamos a platicar un poco con don Lucho. Don Lucho, ¿verdad? Ya que yo soy muy feliz, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso. Entonces, yo soy hombre, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso. Y yo soy maravilloso y yo soy maravilloso. Entonces, yo cargé la vida. Esta es la familia. Pero antes que todos, estasは, bufínense, yo vine y vine y ir y sus familias y sus familias y continúa su cuenta con la familia y sus familias o no. La familia y los suelen crímenes y los hijos y eso esاس, y le hagan a Dios que está usando esto. Como Dios es Dios, el hombre que es el hombre es el mundo. Y no es el hombre, siempre que está en el mundo, siempre que una gente quiere publicar. Además, es una cruz que es un hombre. No es por Dios que ésta se hagan a Dios. No, no, no. No, no, no. Tenemos que ver si el silvestre es el que nos hacía. Tú le llevó un poco más o menos a la vida. Te las arrucaciones a los niños, la neuro neuropia, las diapositivas, las diapositivas. sino también que los hijos de Dios, que siempre apoyan, que es todo el mundo económico, que es todo el mundo económico, que es todo el mundo, que es todo el mundo económico. Bueno, pues aquí escuchamos las palabras de Don Lucho, verdad, así como dice él, él lucha para poder ver a su mujer caminar, dice él, verdad, ya que antes si tenían una persona, le venía a hacer terapia a Doña Lucía, pero ahora ya no, dice, porque él ya se dio cuenta, ya vio pues que ya no tiene su capacidad de él de estar pagando, dice esto, es lo que él nos comenta acá, y pues lo único que él está haciendo es de que hacer más o menos un masaje o movilizarle el brazo o las piernas a su mujer, verdad, esto es lo que él me comenta acá. Bueno, aquí vemos a Don Lucho, verdad, que él es un hombre trabajador que lucha, busca la manera como salir adelante con sus hijos, verdad, ya que vemos aquí a Doña Lucía, que ella ya no puede ser mayor cosa, nada más aquí se sienta, más que todo lo tienen cuidando siempre, porque no queda de otra, ella aquí como nos comentaba, de que solo puede mover un poco el brazo y los dedos no los puede mover, esto es la situación de esta pared, y entonces ahorita vamos a hacer entrega de lo que traemos, verdad, entonces, bueno, aquí como le decía a Don Lucho, gracias a Martín de tener ese corazón tan bueno, verdad, pues trajimos lo que son productos de consumo, y esto es lo que nosotros venimos a hacer en entrega aquí con ellos. Bueno, aquí el compañero me va a ayudar de sacar los productos. Bueno, pues también en lo que son ocho bolsas de fideos, Vienen lo que son diez libras de azúcar, dos bolsas de azúcar, dos bolsas de avena, también vienen lo que son diez libras de azúcar, en lo que van chocando las cosas, a ver, diez libras de fideos, los dos reúnes, tienen también lo que son dos bolsas de hincaparina, dos bolsitas de leche, un cartón de sopa amable, dos botellas de aceite, también lo que son nueve libras de arroz, cuatro, ocho, nueve. También lo que es un cartón de huevo, bueno, aquí está el cartón de huevo, cuatro libras de sal, cuatro libras de sal, y ya como también vienen dos tiras de jabón, dos paquetes de papel, las dos tiras de jabón, dos jabones para lavar platos, y vienen doce bolsitas de detergentes, cuatro, ocho, ocho, y doce. Bueno, pues, el total de todo lo que se ha gastado en estos productos ha sido de 388 quetzales, y deseo agradecerle a Martín Otorio por este gran aporte que le está brindando a esta familia. . . No, 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 no. Bueno, aquí Doña Lucía agradece bastante de todo corazón de lo que le trajimos, ¿verdad? Ya que así como dice ella solamente, ¿verdad? Que ya no puede caminar y que lo tienen que traer, o sea que siempre ahí andan con ella porque ya solita no puede y ella agradece de todo corazón de esta ayuda. Gracias. 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 Saludos y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.